¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Hora Clave, gracias por estar allí. Hoy vamos a ver si podemos anclar en este presente tan movedizo, tan denso de expectativas, esta transición que tiene sus bemoles rumbo al nuevo tiempo de la Argentina, a un nuevo gobierno, pero no quedarnos allí, no en la coyuntura, sino también desde el presente proyectarnos al futuro. Creo que en el transcurso del programa vamos a poder ir dándole cuerpo a la intención que voy a esbozar a continuación. Dentro de la coyuntura ya nos acompaña el diputado del PRO, Pablo Tonelli, vamos a hablar con él los desafíos parlamentarios del nuevo gobierno, de Mauricio Macri, de sus socios, de Cambiemos, se acaban de elegir las autoridades en el bloque del PRO y por lo pronto hay una intención general y una necesidad general del Parlamento a establecer el punto final. ¿Cuándo termina de gobernar el kirchnerismo, el Frente para la Victoria y deja paso al nuevo gobierno? Parece que hasta el 9 de diciembre a las 23.59, ¿no? A lo mejor el 10 todavía hay alguna sorpresa. Ya saben, ustedes a esta altura, los debates sobre el lugar de la jura, del traspaso del mando, la verdad daría para un capítulo muy interesante, rico en historia, han desfilado por los medios de comunicación aquellos que nos cuentan las anécdotas acerca de lo que dice la Constitución, de los atributos del mando, pero en esta Argentina, de tanta densidad de expectativas, hay muchos otros temas mucho más profundos que nos interpelan, porque serán los temas de dentro de 10, 15 días. Mire, el 10 de diciembre, cuando asuma a Mauricio Macri todo su elenco, este equipo que ha formado el nuevo presidente, la dinámica va a ser imparable. La dinámica de los cambios, de los anuncios, y me animo a decir, de la prueba y el error. Nadie piensa que Mauricio Macri, con su gente, va a bajar como Moisés del Monte Sinaí con las tablas de la ley, y una vez que las establezca, va a decir, bueno, acá está el programa, muchachos, a gobernar, y a que la Argentina se normalice. No, no, va a ser una cosa de ir trabajándola en el día a día, de pulir. Va a haber un verano muy caliente, y no solo por lo atmosférico, sino porque las cuentas en el Banco Central, el déficit fiscal, las remarcaciones, los aumentos de precios, la expectativa inflacionaria. Bueno, hoy vamos a tener un grupo aquí de jóvenes economistas para que nos ayuden a determinar eso, la coyuntura. Pero si no pensamos el cambio, si no establecemos el mediano y el largo plazo, a la Argentina muchas veces le ocurre quedarse eternamente en las coyunturas, eternamente o amplificar los problemas de tal manera que problemas pequeños generan debates densos. Intentaremos con caras, algunas más nuevas que otras, pero todas juntas a mí me generan una especie de sensación de dream team. No es el equipo de Mauricio Macri, es un dream team de hora clave aquí, de jóvenes emprendedores, economistas, politólogos, que estoy ávido por preguntarles cómo observan la proyección de la Argentina a ese mundo que aparentemente nos está guardando. Si hay algo claro en estos últimos días, es que el mundo ha interpretado que la Argentina cambia, o que la Argentina está decidida a que sus próximas autoridades la conecten de nuevo con un mundo en el que habíamos quedado desconectados. Con todas sus complejidades y sus desafíos. Pero ya los signos de países centrales, de Europa, de Estados Unidos, casi nos están diciendo bienvenidos. ¿A dónde? ¿A las relaciones carnales con los Estados Unidos? ¿A cada país tendrá sus intereses en concreto? Lucharemos con los intereses, nuestras autoridades lo harán. Me da la sensación de que muchos nos están diciendo bienvenidos a la aldea global. Por eso hoy vamos a hablar también de emprendedorismo. Vamos a hablar de cuánto le cuesta a una empresa instalarse en la Argentina. ¿Qué significa para un grupo de jóvenes? Y créanme que conozco una cantidad de jóvenes, en la Fundación EMAG de Córdoba, por ejemplo, en la que siempre estamos, dispuestos y ávidos por armar su propio negocio, por producir, generar trabajo y arriesgar capital. Bueno, ¿cuánto sale eso hoy en la Argentina? En esta Argentina de las trabas, del cepo, ¿cuánto tardaremos en normalizar esta situación? Bueno, le dije, ya está Pablo Tonelli. En un ratito estamos conversando con el ministro de Educación, nuevo ministro de Educación, el futuro ministro de Educación, dentro de poquito, Esteban Bullrich, que del elenco de Mauricio Macri, será la voz presente en Hora Clave. Y después, escuche bien, en número, Martín Yesa, intendente, ya estuvo con nosotros, intendente electo de Pinamar, un joven que se encontró en el municipio de Pinamar con las mil y una noches, o con Alibaba y los cuarenta ladrones, no sé con cuál de los cuentos, pero resulta que no tenía nada, no tenía una mesa de cuarenta autos, funcionaba uno solo y una bicicleta, el estado en que le dejaron el municipio de Pinamar. Pero Martín Yesa no es solamente eso, es un joven político que hace rato que tiene un camino recorrido y que finalmente tendrá la oportunidad de demostrarlo. Martín Tetás, que ya nos acompaña, economista, especialista en economía del comportamiento. No, los argentinos, esto del remarco por las dudas, ¿estaremos funcionando con los comportamientos habituales de armamos el conchón porque al treinta por ciento, al cuarenta por ciento? Ya se lo voy a preguntar en un ratito a Martín Tetás. Andy Freire, emprendedor empresarial y social. Santiago Bilinque, que ya lo veo aquí, autor de un libro, Pasaje del Futuro, enorme, fabuloso, ¿quiere dar vuelta a su cabeza? Lea ese libro, ya vamos a estar hablando con él. A mí al menos, sobre todo en el pasaje de la educación, se lo voy a contar a Esteban Bullrich, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en la educación del presente y el futuro con herramientas de una educación que no ha cambiado en un siglo prácticamente, en alguna de sus instituciones pilares, fundamentales? Estará, ya está, Iván Petrela con nosotros, es más un conocido de la casa, Iván, legislador porteño, pero además director académico de la Fundación Pensar. Marcos Hildin Olson, economista de la Fundación Libertad y Progreso. Y en un rato se va a sumar Laura Di Marco, colega y amiga ya de esta casa, que sale de su programa de radio y viene para aquí. Y finalmente Juan Rosa Alconada, joven abogado, especialista en finanzas, una maestría en gestión de comunicaciones, empresario del sector inmobiliario. Con todos ellos vamos a analizar presente, pero mucho más futuro. Y con esto le doy el pase al doctor Mariano Grondona, que ya está con nosotros. Mariano, ¿cómo le va? Buenas noches. Mariano, ¿cómo le va? ¿Me escucha usted? ¿Lo recuperamos? Ahora sí. Bueno, me avisan cuando lo recuperamos y ya conversamos con él. Mientras tanto, adelanto y los saludo a Pablo Tonelli. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte. Me siento un segundito. Sí. ¿Nominaron ya a las autoridades del...? Sí, bueno, en realidad solamente quedó elegido el jefe del bloque, el presidente del bloque, que es Nicolás Mazot. El resto de la mesa todavía no ha sido elegida. Bueno, pero van a tener una ardua tarea. Al frente de la Cámara estará Emilio Monzón. Emilio Monzón, tal cual. Y al frente del bloque nuestro, Nicolás Mazot. Al frente del bloque radical, Mario Negri. Al frente del bloque de la coalición cívica, seguramente, Fernando Sánchez. Y los tres bloques actuaremos como un interbloque, con la coordinación seguramente de Mario Negri. Cuénteme cómo está el clima, con los aliados y con los opositores. Con los aliados, muy bien. Muy bien, realmente con los radicales. Tenemos mucho tiempo de conocernos en la Cámara, de actuar juntos, de trabajar juntos. Lo mismo con la coalición cívica. De modo que muy bien. Con el actual oficialismo tenemos algunas dificultades. No en términos personales, porque la relación personal en el Congreso siempre es buena. Pero tenemos dificultades. Este empecinamiento... ¿En serio que no está definido dónde se va a traspasar el mando? Bueno, la presidenta actual insiste en que sea en el Congreso. No quiere saber nada de hacer esa ceremonia en la Casa Rosada como es tradicional. ¿Como era hasta 2003? Como era siempre, porque la Constitución lo que dice es que el presidente presta juramento ante la Asamblea Legislativa. Pero lo tradicional era que el presidente entrante vaya al Congreso, jure, solo ante el presidente del Senado, de allí se traslada a la Casa de Gobierno y en la Casa de Gobierno hay una ceremonia que no reviste valor institucional, sino más bien simbólico, en la cual el presidente saliente le entrega al presidente entrante lo que se llaman los atributos del mando, es decir, banda y bastón, e inmediatamente se va. Y el presidente entrante le toma la jura a sus ministros, en fin, hace un discurso. Pero la presidenta Cristina se ha emperrado en hacer todo en el Congreso. Además, ella insiste, y esto es lo que nos dicen sus colaboradores, que el 10 no es la fiesta de Asunción de Macri, sino la fiesta de despedida de ella. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Pero también es coherente, ¿no? Es coherente con la marca de lo que se deja atrás. Pero es una lástima, ella tiene que comprender que si Mauricio Macri va a ir a jurar el 10 de diciembre, es porque lo votó el electorado de la Argentina, lo votó el pueblo. Permítame, Pablo, ahora sí, después de solucionar el problemita de comunicación, estamos con Mariano. Decía Mariano, si me llegó a escuchar, que tenemos, para hoy, una selección de jóvenes brillantes. Yo me animo a decir, no me animo a decir, hablan por sí mismos, sus trayectorias, sus logros, en diferentes aspectos. Por lo tanto, palantados acá como estamos con Pablo Tonelli, desde la coyuntura, desde este traspaso del poder dentro de unos días, pero proyectando este futuro de la Argentina, que se asoma después del 10 de diciembre como dinámico e imparable, ¿no? Así que esta es la impronta de esta noche de hora clave. Mariano, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Estoy muy atento, lo estoy escuchando muy bien ahora. Había un problemita, se superó. Así que haremos como siempre. Yo escucharé el programa atentamente y sacaré mis pruebas, conclusiones al final. ¿Cómo no, Mariano? Allí nos quedamos, por supuesto, con usted allí del otro lado y volvemos en las conclusiones del final. Bueno, hay una indefinición que también es clave en la estructura del gobierno que se viene. ¿Qué va a pasar con cargos claves? Si no me equivoco, usted hizo algunas declaraciones en el día de hoy sobre que el presidente del Banco Central, el titular del AFSCA y otros cargos clave, la Procuradora General se van. Sí, en rigor de verdad. ¿Está acordado o ustedes tienen la voluntad política? No, no está acordado. Yo, en rigor de verdad, no hice otra cosa más que repetir declaraciones que ya ha hecho el presidente Macri, que ha explicado que hay cuatro funcionarios concretamente, que son la Procuradora Gil Carbó, el presidente del Banco Central, Banoli, el titular de la AFSCA, Sabatella, y el titular de, no recuerdo qué cosa, de los medios públicos, que es Bauer. Sí, Tristan Bauer. Tristan Bauer, que deben irse, que no son compatibles con un gobierno. Le cambiemos porque hay gente que en el desempeño de su cargo no ha sido fiel o leal a la ley, sino a su pertenencia partidaria. Y ha actuado con un evidente desvío de los fines, objetivos y propósitos que la ley le fija a cada uno de sus organismos. Yo le doy un ejemplo. La Procuradora Gil Carbó ha protegido al fiscal Gonela para evitar que sea indagado por el juez Bonadio. Así es. Es decir, que la persona que está encargada de lograr que los presuntos delincuentes concurran a la justicia y sean juzgados, está protegiendo a un presunto delincuente que ha sido citado a indagatoria por un juez federal e impide que esa indagatoria se concrete. Esto solo, además tiene 25 causas penales, Gil Carbó, y muchas cosas más. Entonces la pregunta es, si no se van por lógica, ¿cuál sería el mecanismo? Vamos a aplicar los mecanismos legales que correspondan en cada caso, pero vamos a prescindir de esos funcionarios que, reitero, son incompatibles con un gobierno de Cambiemos. Pablo, me habló de los aliados, me habló del kirchnerismo. ¿Qué pasa con el Frente Renovador? ¿Qué pasa con un sector del peronismo no kirchnerista? Bueno, con el Frente Renovador tenemos muy buen diálogo. Nos facilita mucho ese diálogo, el hecho de que como los dos partidos venimos de la oposición, venimos de trabajar juntos en la Cámara y coincidir mucho en muchas cosas. De modo hace que eso tengamos una relación personal muy fluida y a su vez una relación laboral allí en la Cámara de mucha coincidencia, de mucha confluencia, de manera tal que espero que tengamos relaciones muy sencillas y muy fáciles. Sobre la Asamblea Legislativa, ¿es cierto que a los legisladores que tienen que jurar no le están dando cupos para sus amigos y familiares? Hoy se resolvió y han decidido darnos unas tarjetas para invitar a la mujer o a algún hijo. ¿Ah, sí? Sí, sí, hoy se destrabó eso. Por lo menos para la Asamblea Legislativa. Pero en cambio todavía está en discusión qué va a pasar con los palcos y las invitaciones el 10 de diciembre. Porque la Presidenta Cristina quiere que allí en los palcos estén sus seguidores despidiéndola. Y a nosotros eso nos parece un despropósito, nos parece inadecuado, inapropiado. Nosotros creemos que allí tienen que estar los invitados del Presidente Electo, Mauricio Macri. A ver, sin repetir y sin soplar, como si fuera esto el programa de preguntas y respuestas. Dígame, ¿cuáles son las leyes clave que usted cree después del 10 de diciembre, con premura, tendría que aprobar el Congreso? Bueno, la verdad es que estamos en un periodo en el cual cada uno de los ministros está haciendo una especie de lista de esas leyes claves. Cuando cada ministro tenga esa lista, se la va a pasar a Marcos Peña, al jefe de gabinete. Marcos Peña las va a analizar. Seguramente las va a conversar con nosotros los legisladores. Y recién allí vamos a tener definido qué leyes son las más urgentes, las menos urgentes y las que pueden esperar. De momento, es un poco difícil. Los consensos para cada una de esas leyes las van a tener que ir construyendo. Los vamos a conversar uno por uno, los vamos a discutir con los aliados. Pero nosotros en esa tarea vamos a tener dos ventajas enormes. En primer lugar, ¿qué es lo que hemos hecho en ocho años de gobierno en la legislatura? Iván Petrela lo puede certificar. Donde nunca hemos tenido mayoría ni con un propio y hemos dialogado y hemos conseguido las leyes. Y en segundo lugar, la gran ventaja que vamos a tener es que como los proyectos de ley que va a proponer el gobierno van a ser proyectos muy razonables, muy correctos. No van a ser disparates tipo democratizar la justicia o cosas por el estilo. Va a ser muy fácil ponernos de acuerdo. Porque los proyectos van a ser muy razonables. Ojalá que así sea. Esperamos, esperamos. Abrimos una ventanita de expectativa sobre esto. Muchas gracias, Pablo, por haber venido. Bueno, me quedé sin silla. Qué maravilloso. Esto es el cambio. Esto es el cambio. Vine el de Pinamar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Necesito la silla para la municipalidad de Pinamar. No le han dejado nada. Tengo que llevar una, Pablo. No le han dejado nada. Bueno, Martín. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Estamos todos? Si nos falta Marcos. Bueno, ahí lo veo a Santiago Bilinkis. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y nos vamos a ordenar. Ha quedado la mesa chica, pero el corazón es grande. Ya vamos a sumar al resto de los invitados. Y vamos a armar este conversatorio. Iván, gracias por venir. Marcos también. Muchas gracias. Juan y al resto ya los saludaré oportunamente. Recién decíamos, esta coyuntura que parte de el lugar de jura del nuevo presidente. Los palcos, definir quiénes van a estar en los palcos del 10 de diciembre. A los desafíos más enormes que tiene el país de normalizarse. Bueno, ¿cómo armamos el orden de jerarquías? Con el comportamiento de la sociedad que mientras observa esto como un espectáculo, dice, yo por las dudas, remarco. ¿No? Martín, ¿qué te está pareciendo eso? En parte sí, en parte también hay una especie de efecto de sesgo de disposición para mirar algunos datos de la realidad que son los que se están moviendo. Entonces yo entro al supermercado, veo que la harina aumentó 100%, que es un dato real, aumentó mucho la harina. Y ya digo, ah, aumenta todo 100%. Y la gente que está midiendo todos los precios de los supermercados, por ejemplo, Luciano Cohen del Ipsis, que viene haciendo el relevamiento de todos los supermercados, dice que eso no es el resultado del promedio. Es decir, los precios del promedio de la economía no están aumentando, hay algunos precios en particular que sí, un aumento de las carnes, un aumento de la harina, como te estoy mencionando. ¿Medicamentos? Y aumento de medicamentos, exactamente. Pero en primer lugar, no es una situación generalizada. Y en segundo lugar, claro, el gran desafío, sobre todo de la transición, y acá está faltando coordinación entre el secretario de Comercio que se va y el que viene, es cómo hacemos para que en esa transición, de alguna manera, coordinar las expectativas de los formadores de precios, para que no pase este efecto por las dudas que decís vos, este efecto de que algunos formadores de precios ven que otro está remarcando, y por ahí no comprenden el proceso de remarcación que tiene que ver con un cambio en el tipo de cambio, etc. Y dicen, no, yo por las dudas remarco también. Entonces, justamente de eso charlamos en un rato. Bien, charlamos en un rato. Después escribiste un artículo que me gustó mucho sobre la transición, ¿no? Con algunos pasajes históricos, ¿no? Y lo que significa dejar una cultura autoritaria y pasar a un nuevo tipo de comportamiento. No estamos frente a un cambio de gobierno, me da la sensación, sino al desafío de hacer natural nuevamente un comportamiento lógico. Eso, me parece, me parece el filósofo. Ya en un ratito, ahora presentamos nuestros auspicios y estamos debatiendo en este conversatorio con este equipo de lujo de invitados que tenemos esta noche.